Música Me pareció una propuesta bastante interesante. Yo he dado también docencia en otros cursos en Naurán y también veía como dos perspectivas distintas, desde el grado, la parte de los alumnos, como veían un poco el mundo y desde Naurán. Y por otro lado, también como docente en el Máster de Cooperación al Desarrollo, era consciente de que había bastante desconocimiento de los ODS y de hecho incluso a nivel social hay mucha reacción como si esos ODS fueran casi un complot contra la población de nuestro país, cuando en realidad son unos instrumentos bastante interesantes. Eso además, tratado a nivel intergeneracional, me parecía una propuesta muy válida y muy necesaria incluso tanto para nuestro alumnado como el de Naurán, como en este caso alumnos más joven de instituto. Es como que te ayudan a ver de diferente manera la vida cuando eres más mayor y luego también que puedes ver muchas perspectivas de la opinión de un mayor y un pequeño, como sería yo que soy de tercero. Se ve mucha diferencia de una persona de 70 años con una persona de 15 años. Hay mucha diferencia y me parece un proyecto muy interesante. Es la tercera vez que participo en un encuentro de este tipo y la verdad es que estoy sacando una experiencia muy buena porque se trata de aprender los unos de los otros. Hemos aprendido un montón de cosas que no nos podríamos ni imaginar y me imagino que también los chicos han aprendido de nosotros. Los temas que estamos tocando son distintos ODS. El último que tocamos fue el de la igualdad, que me pareció muy interesante, hablando sobre los roles de la mujer, los roles del hombre, problemas que se plantean los chicos y las chicas actualmente, sobre la feminidad, sobre todos estos temas. Y hoy toca el tema de la salud, con el cual estamos sacando conclusiones estupendas. Los chicos se abren totalmente y nos cuentan muchísimas cosas y nosotros a la vez también les aportamos a ellos. Están participando chicos y chicas de tercero de la ESO, chicos que están haciendo grado, me parece que es de segundo o tercero de grado y de la NAUGRAN estoy yo. Y nada, estoy encantada. Ahora los he tenido que dejar para venir aquí un momentito, pero estoy deseando volver con ellos porque es que no lo quiero perder. No lo quiero perder. Mi opinión sobre este proyecto es que es muy interesante cómo nosotros los adolescentes, tanto los jóvenes de grado, podemos ayudarnos entre nosotros, podemos contarnos lo que pasa y nos pueden dar visualizaciones del futuro, porque ellos han pasado recientemente, hace poco, por donde nosotros ahora mismo estamos pasando. y el hecho de que la NAUGRAN esté también aquí nos aporta mucha información para ayudarnos tanto a los jóvenes como a nosotros, que todo pasa por algo y que podemos salir de esto, nos pueden dar consejos y aparte nosotros también podemos decirles a los de la NAUGRAN y podemos informarles de cosas que a lo mejor ellos no saben que pueden ser importantes para ahora que está evolucionando todo, que pueden ser importantes y que todos unos con otros podemos ayudarnos y es una iniciativa genial.